que pasa poder así que le estamos de vuelta con ello hoy estoy con anglo mi gladiador asmodian y vamos a dar caña vamos a seguir de veando haciendo un poco de quest para poder de vear y subir rápidamente al 64 y con ello luego llegar a 65 quien hay en el mismo momento de legión vale vamos a ver aquí pues lo que importa le veo a ver si subo al 64 para que ahora que se me desbloqueen otra cual y podrá seguir leveando estoy ahora un poquito junto al cuas pero bueno lo que hay está la cosa para que hay eso por ahí y creo que tengo tengo a reventar esto seguro vamos o digo mira esto reventa esto el evento del mega kina que lo han quitado para que era que era eliminate era a ir a confiar 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 si que tengo esto tengo esto tengo esto tengo no tengo pecho esto me lo han quitado creo yo igual vamos por la cual tengo que matar a que hombre por aquí hungry blue name kirus pero aquí porque seguramente habrá más y no me me hayan matado uno o dos y que hay que hay no yo 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 recordar que tengo legión en tiamat en el lado asmodian colorio la legión de mía pero estoy en una legión vale son gato pa' cago betón como reviento y a coger ya está me cago en la otra que fue así no bueno vamos al gravellar de su ha sido un poco fácil para mi gusto que hay que hay allí bueno pues ya está vamos para allá esta semana la verdad que no he subido un poquito de vídeos estoy super ocupado la verdad no tengo tiempo para mí y eso y me ha jodido pero bueno ya sabéis que que si algún día no subo vídeo pues procuraré por lo menos más un directo o algo que hay que hacer aquí por cierto aquí está danuar bueno seguramente será para aquí para que para 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 dentro voy a dar yo la pongo que tampoco pasa nada ya vendré a danuar en otro momento vale bueno vamos a otro sitio a navear no y otra cosa es que os digo me he quedado a 5 con angroth y es porque hay que llevar un ritmo constante de cual y a distancia porque cada nivel se abre una nueva cual si a 63 se abre una cual a 64 se abre otra cual y a 65 también puedo optar por irme a caldor y seguramente y intentar ese campamento que también pueden navear si que me hay allí y aquí al lado y si veo que no encuentro nada pues me iré a caldor y ya está y de camino lo vemos voy a sacar a el plumas a mi chocobo versión modiana creo que el cabrón nunca avisa de nada hijo puta me ha pasado con mi gunner con que era el chamu mi helio que me ha venido un gancho a matarme y estaba y estaba mi macota que supuestamente la macota avisa y estaba muerta risa y eso me me ha jodido pero bueno esta barda a pegarme hijo mio para ya porque que viene paga por venir paga por venir porque ahora me voy a morir toma, 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 toma toma, toma vale vale esto pasa por meterse conmigo para pvp no pero para pvp estoy mal preparado toma, toma toma, toma toma, toma toma, toma toma, toma es que, es que pasa como, 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 como como yo lo doy es raro no me ha gustado eh bueno es cual vamos a entregarla y eso aquí tengo que matar una cosica pero no sé donde voy a ir porque porque hombre si me pilla al lado voy en nada a hacerla no, no, no me pilla al lado me he equivocado este ya pajarraco hay que hablar el tío N avisao, no avisao si viene una facción alguien de la facción enemiga pero ir piando y da por culo si que vale el cacho que da por 3 peo, peo, peo lo que pasa es que el suelo está muy caliente se va quemando y se queja o eso o que como el pobrecico se hace daño en el deillo se graba la uña en la palma de la patica y se pone a hacer tonto se pone ahí piu, piu, piu vamos, que el pajarraco he pesado he pesado eh hay una lista para para volar me dijiste que con mi nivel puedo ir a una distancia para equiparme no se si fue la rentu base danuar o dev no me acuerdo cual me dijiste y todo lo que tengo que mirar los comentarios porque tengo muy mala memoria aparte que como estoy trabajando por la mañana lo vi con un tube trabajando en comentarios y no estaba uno para hacer memoria bueno bueno vamos aquí y seguramente vaya a caldor a eche un vistazo a ver a ese caldor de elio que chita como es aquí dame esto bueno no 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 Es cierto, es que hay dos temas En Fijimedia Que está enclavado Clavado a un tema o dos Del señor del anillo A ver si sabe dónde es Porque la verdad es que aquí está clavado Germano, vámonos a Caldor A ver si puedo hacer alguna Algún campamento No sé si tenía opción o era como a nivel Pero casi que Que sé, para que lo veáis Está duro Vámonos a ver Ahora veis Aquí hay una ¿Qué necesitas? Para el grupo Y la alianza Que Caldor ahora está un poco Raro Aquí hay un DT Pero no sé si Vamos a investigar un poco ¿Vale? Que Caldor es ahora para elevar A nivel 65 Y para mí Que era cuando Si me abren A nivel 64 A nivel 65 Por eso Es el tema Lo que pensaban Que patrón Que se va a llevar Ojalá Llegaban igualmente No, no me dan nada No sé cómo sería Y esta es de los De los balaures No, pero La balau Y es una gilipollas Como una casa De verdad No hay movimiento En Cardo Para mí Ahora mismo Gelmaro Podría ser Porque el gelmaro Me lo han Habilitado Aparte que el gelmaro Han puesto muchas zonas Para haber Sentido algo Antes el gelmaro Era para 50 Y lo han subido El nivel Es como Gelmaro Ahora se ha convertido En Sarpán Bueno Entre el gelmaro Y Zikinea Se ha convertido En Sarpán Y Y Y cántalo Bueno, perdón Y catalán A ver si acabo Estoy preparando La guía De leveo Del 1.65 Perdón En Sarp Que Zikinea Es de los helios En Sarp Estoy confundido Estoy confundido La verdad Que si podría Si podría venirme aquí Debo grabar Sin por Tremple Sí Vamos allí Vamos allí Y eso Hay que tener mucho cuidado A la hora de hacer Cueb Y no quedarnos Sin Cueb Hay que mezclar Cueb con instancia Y otra cosa Eh Yo he estado viendo Y he estado calculando Que si se lleva Un ritmo constante De Cueb azul Alguna cosa La otra Y la cual campaña Si le vea Perfectamente Haciendo muy poca instancia Eh De esta manera Como el sistema Bueno, lo de Aion Tiene en cuenta Que tiene que Ase distancia Si quiere aquí Parte Pues eso Eso puede Si mira Le vea Que le vea Para poder Le vea Perfectamente Haciendo cual Y el poquito Que va a faltar Solo y tal La poquita Que hay que hacer A la hora De querer De verlo Lo cual No lo veo Yo malo La forma De la vea Han quitado Mucha cuer Eso lo sabemos Pero bueno Me miro al abis A ver como está De acuerdo De esta manera El abis No cambiará Hasta la contra 1.9 Pero me gustaría Echar un ojo Por si acaso Bueno Yo que tengo Una cuer Yo que tengo Varias mierdas Esta 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 Esto Ahí pues Si Ahí va Su madre Ahora Esta Esta Vale Vale Aquí Aquí Que está Al lado Y por La mano Pues mira Por donde se mete Y subir Un poquillo Más Un poquillo Lo raro Es que no me marque La zona De la cuerda Normalmente Suele salir La zona Del mapa Manchadito Bueno Donde sale Que pesa Me voy a meter Un carcetín Doblado Y sudado En la boca Para que se calle Este Aurelian Lai Papam 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 No Dice que va a entrar Alguien Mirar El nivel Del mob Y mirar El nivel Pues que hace Gálgara Habla 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 Como 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 Haciendo Gálgara Queda Muy bien No me dan El arma Es un objeto O Si ponía Que había Que matar No No Que tagli Adante Cuidado porque aunque así son estos No me sueltan objetos 8 pájaros, ponte en medio que te va a dar Los reapers, los simblay, los aquapai Los rejeros, ponte en medio que te va a dar Me sueltan Los rejeros, ponte en medio que se acercan Oh, que ha que te cura Pues curate esta No me dan objeto Ese es raro No me danGB No me dan a No me dan No me dan y no me dan el objeto o esta la cual buggea porque ya terminamos todo lo que estoy matando o esta la cual buggea o yo que se jugamos, no creo que sea por mi debat no me dan la cual no me dan el objeto o nos piramos aquí es una gilipollada es perder tiempo y estoy viendo que no me dan la cual es que me la quito no se si es porque esta buggeada o luego probare a cogerla otra vez pero vamos, es que es rarisimo no se bueno, pues bueno, vamos a que vaya por hoy vale, ya tenemos 20 minutillos y tengo que preparar hello, one, two eh, I don't have time eh, sorry no se que one, two, one que nos vemos en el próximo episodio espero que nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos próximamente nos vemos en el próximo video así que bueno así que bueno, ya sabéis tenemos un canal de RC o de Raikalk y traeremos eh, traer vídeo con la información sin más hasta la próxima adiós pues ya sabéis y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio